Receta para hacer charlota de cerezas. Es mejor hacer esta deliciosa receta con un día de antelación. Resulta más fácil desmoldar una charlota bien fría sin romperla. Preparación 20 minutos más enfriado. Utensilios especiales. Un molde de pudín de 1,2 L. Batidora de varillas eléctrica. Para 8 raciones, ingredientes, 175 gramos de bizcochos de soletilla, de 2 a 3 cucharadas de brandy, una taza pequeña de café fuerte frío, 600 ml de nata líquida, 2 cucharadas de cacao en polvo y un poco más para espolvorear, 2 cucharadas de azúcar glas y un poco más para espolvorear, 300 gramos de cerezas deshuesadas y cortadas por la mitad, Tres cerezas enteras para decorar, 125 gramos de chocolate negro rallado. Procedimiento 1. Engrase ligeramente el molde y forre el fondo con un círculo de papel sulfurizado. Moje todos los bizcochos excepto 5. En el brandy y el café, recubra el fondo con mitades de bizcochos, la cara del azúcar hacia arriba y la pared con bizcochos enteros. 2. Monte la nata en un cuenco con la batidora eléctrica. Pase la mitad de la nata a otro cuenco. Añada el cacao en polvo y el azúcar glas a uno de los cuencos y remueva. 3. Mezcle en el otro las cerezas deshuesadas. 3. A continuación llene el molde con las dos mezclas en capas alternas y acabe con los bizcochos restantes. Presionándolos bien, déjelo en el frigorífico al menos dos horas. 4. Para servir, coloque un plato sobre el molde y dele la vuelta. 5. Retire el molde y espolvore la charlota con el cacao en polvo y luego con el azúcar glas. 5. Decore con las cerezas enteras y el chocolate rallado. 6. Cacao en polvo. 7. Cacao en polvo.